Yo aguanto lo que sea Es más que me dejen sin agua en Monterrey Que me aumenten el precio de la gasolina Es más que pierda el mismísimo canelo Pero que me difamen a mi pirata favorito A Jack Sparrow no lo voy a permitir Porque si se meten con Jack Sparrow Se meten con su tripulación Y su tripulación somos todos Porque eso, mira, ya sabemos que Jack Sparrow es un pirata Que engaña, que se embriaga Que miente, que hurta, que traiciona Pero jamás se ha sabido que salga una sirena A decir que le pegó, o sea, jamás Ahora para que salga esta pinche imitación barata Que sale en Aquaman el abuelo de Ariel Esta pinche sirenita región 4 A decir que le partió su madre No, no, así son todas las pinches sirenas Una sirena despechada, güey Es culera, güey Es arpía, es víbora Es un beguinoso, son culeras, güey Además, el príncipe de que se casó con Ariel Ya se anda divorciando Por culera, güey Ya se anda divorciando, güey Porque mira, todos sabemos que Johnny V Pues no es perfecto, de verdad Pero pues de repente Entendemos que es esos escapaditas a El país de las maravillanas Como cualquiera Pero de ahí A que ande puteando al gato de la sonrisa O a la misma Alicia No se ha sabido, o sea Y lo entendemos que es esos escapados Es normal, de repente uno se puede dar sus escapaditas, güey Porque imagínate la presión que tiene, güey De ser dueño de la fábrica de chocolates Más importante, güey Ni Kinder, güey, sorpresa Ni Mickey, güey Es más, ni el mismísimo Carlos V, güey Le hacen competencia a Willy Gonca, güey En chocolates, güey O sea, es una chinga, güey Está enfrente, güey Pues lidiar con el sindicato de Umpalumpas, güey O sea Todos diciendo Te voy a echar la mano, te voy a echar la mano, te voy a echar la mano O sea, es un pedo, güey Que limp, que se fracturó uno, güey Que aumenta desde el sueldo, güey Lidiando con los problemas Pero jamás he sabido que un Umpalumpas Salga y diga Me pegó No Si me pega, me chile la mano Hola, mi Johnny Dick es borracho Pero es buen muchacho O sea, no anda de mala copa Y si se enoja Se enoja con, se desquita con las cosas O me, pues ni modo que la puerta se enoje Porque la azota Pues no Y quién es el que lo está chingando Tú, pinche sirenita Región 4 Pinche copia Barata la sirenita O sea No, no, güey No mames, güey O sea Ahora dices ¿Qué él fue? ¿Qué él se cortó el dedo? O sea Él solo Traía ganas de cortarse el dedo Y hacerse daño Él dijo Ah, chingar su madre mi dedo No lo ocupo No hay pedo, güey O sea, si pinto el dedo Pinto con este Porque este ya no lo voy a ocupar O sea No Es que no me gusta andar hablando mal de gente Ni señalando, gente Me voy a cortar el dedo O sea No, güey O sea, ahora ¿Quién te va a creer eso, hombre? Para empezar Era el hombre Manos de tijeras O sea Él tiene experiencia cortándome Él hacía figuras bien chingonas Con los arbustos Le cortaba El pelo A las viejas chismosas De la colonia A los perros A los perros Le cortaba el flequito, hombre O sea ¿Tú crees que Ahora es un artista El vato hacía figuras En el hielo Con las tijeras En el hielo, hombre Cabrita Lávate el hocico Antes de decir su nombre Es un artista, hombre Ahora ¿Y quién es la que está haciendo el pedo? Tú Tú lo estás chingando Chingu 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 ¿Qué hiciste el día de su cumpleaños? ¿Qué hiciste? Te cagaste En su almohada En su almohada Te cagaste Te cagaste Y seguro te chingaste Unos tacos de Juan Pasurita Para que saliera Así como que Que las moscas Ni las moscas Ay, no O sea O sea Te cagaste en su cama O sea ¿Por qué te cagaste El día de su cumpleaños, güey? O sea Qué bonita forma De dar pasteles O sea Qué bonita No conoces No conoces la leti, pendeja ¿O qué? O sea, güey Si querías que el vato se sorprendiera Lo lograste Se sorprendió Si querías que al vato No se le olvidara ese cumpleaños Nunca se le va a olvidar, güey No Te aseguro que si le preguntan Oye, güey ¿Qué es lo más chido que te han regalado? Un día me lo mandó un mojón Un mojón Me regalaba Chingu Y luego te aseguro Así como estás de loca Le has de ver gritado Mordida Mordida Mira De verdad Yo no sé cómo sean las cosas De la Atlántida De tú eres, mija Pero Aquí, güey No puedes venir a ofender Ni difamar Ni nada Sin pruebas, güey Para eso Tenemos a la mejor abogada De Estados Unidos A la Camil, güey Porque los Camil Son chingones, güey Desde que salió en la novela De Betty la Fe El vato Chingón, güey Uno andaba con Luis Miguel, güey El papá Camil tenía lana No, los Camil son chingones, güey O sea, es la mejor abogada del mundo Chingate esta Mira Esa pinche vieja Es tan chingona Que si meten a John Wick Al bote Por asesinato Lo saca Lo saca Inocente y absuelto, güey O sea La vieja es chingona La vieja Es más Ella si quiere Va y mete a Rose al bote Por asesinato Por no dejar a Jack Subir a la tabla, güey Si quiere Si ella quiere, güey Si ella quiere Es más Ella fue la que le consiguió La custodia de Robin A Batman, güey A Batman, güey O sea, no sabe No sabe No, si andas culiada Pinche sirenita Ya te trae bien Azorreada la camil Tú sabes Que te puede hacer filetito Bacalado, güey Y andas toda culiada En el estado Diciendo Parley Parley Tiempo fuera Ay, muere Ya bájale tantito No, mija El capitán Se hunde con sus barcos Así como tú Te vas a hundir Con tus mentiras, cabrona Porque ahora ya no sé Quién es más mentiroso Si Pinocho Tú O Pedrito y el Lobo Porque qué es eso Que te rompió la nariz Y tienes un factor curativo Más chingón Que el de Wolverine, güey Que el de Deadpool, güey Que el de Hall, güey O sea, no mames Es más, yo creo que Te deberían dar un papel, güey A ti en lugar de Aquaman Ahí en X-Men, güey Mejor no Porque son muchos vatos No nos vas a quedar A la puta Mejor no Ahora, también viajas En el tiempo No sabía Que traías maquillaje Que todavía no existe Para el pasado, güey O sea Antes no se enteró El Dr. M. Brown, güey Y hiciste una pinche paradoja Una incursión, güey Ya viste lo que pasó en el doctor Estoy enchingando Universo Nomás por tú andas Yendo al pasado Un maquillaje Para que Un maquillaje milagroso, güey Milagroso Que cura todo, güey Te juro, güey Que Rocky Y el Canelo, güey Andan buscando ese pedo, güey O sea ¿Cómo curarme al día siguiente? Con el maquillaje de hambre Yo nomás le quiero mandar un mensaje Un mensaje Pues ahí A mi amigo Jason Momoa Aquaman Amigo Si algún día sientes Que una pelirroja Loca Este Te anda maltratando Háblame, güey Yo te creo, güey No te quedes callado No estás solo, güey Guiñeme el ojo Si estás en peligro, ¿ok? Aunque sea el ojo de pescado Pero guiña Ahí les dejo otro monólogo Espero les estén gustando mucho Estos monólogos Si les gusta, active la campanita De notificaciones Díganos de qué otro tema Quieren que hablemos En la caja de comentarios Y nos vemos En otro monólogo De Alan Saldaña Acabo el video de Mireia Corre, Mireia Corre Y contexto Para la gente que no sepa Para que entienda Qué pedo con este video Mireia Es una güera De Torreón Coahuila Que fue sorprendida En video Mientras era Persiguida Y correteada Por unos pedidos Familiares ¿Ok? Mireia Que es una güera Nada Despampanante Porque hay varios tipos De güeras Están las güeras Tipo Sabrina De la hora pico Bien buenas Bien sabrosas Y están las güeras De a huevo Estas güeras Que se tiñen la nariz La raíz negra Que tienen el oso negro O sea Güeras oxigenadas ¿Ok? Mireia Fue sorprendida Mientras Estaba comiendo A su cuñado Por no decir Se lo estaba cogiendo O sea El cuñado Es el actual Esposo De su hermana Que ahorita Sin temor De equivocarme Se están divorciando ¿Ok? Ella fue sorprendida Saliendo De una reunión Familiar Privada En el motel Con el señor Que no sabemos El nombre Pero lo vamos a llamar Don Mireio Don Mireio Se estaba Acogiendo a Mireia ¿Ok? Y las hijas De Don Mireio Que también Son las sobrinas De Mireia Que ahora Pasan a ser Sus hijastas Y que también Fueron bautizadas Por ella Las sorprendieron Y se le hicieron De pedo Para gente Que no está Entendiendo ese pedo Don Mireio Le está aventando Sus sobrinos En la espalda A Don Mireia ¿Ok? Y tuvo Que salir Corriendo Porque ahí Iban a romper En su madre ¿Ok? Actualmente No ha llegado A Torreón Se presume Que anda Corriendo Por varias ciudades Ya la veo En Reynosa En Tamaulipas En Culiacán Anda todavía Culiada Anda culiada Es más Incluso cuenta La leyenda Que se escucha En la noche Gemidos Que se Ay Mi sobrina Ay Mi hermana Ya entrando En contexto Y ya todos Sabemos Que pedo Que en el video Ahí les va Porque me surgen Varias dudas Primero Que pedo Con la condición Física De Doña Mireia O sea Ni Soraya Jiménez Que no corre Pero carga Pesas O sea Ni Ana Guevara Que la andan Correteando Por corrupción Corre tan rápido Como esta vieja O sea Le salieron Alas Corre Echomadre Como que se tomó Un suel bull Pero la había Echomala Vieja No la paraba Ni en chanclas Cabrón En chanclas O sea Yo no corro Ni con tenis Yo corro A esa distancia Se me sube la presión Me da el azúcar Y mi interno Me pongo bien mal O sea Esta pinche vieja Echomadre Culeada Le salieron alas O sea No mames Te juro Que si a mi me pasa eso Yo mejor me regreso A que me puteen Mis hijas O sea No no ya Grábame No hay pedo Yo no puedo correr A la chingada También putea tu tía O sea Ahora Segundo Y muy importante Donde pasó La noche Don Mireyo Una de las teorías Es que pasó La noche En la camioneta Pero no creo Está bien culera La camioneta Yo no creo Que se haya regresado A su casa Y si se regresó Que huevos de señor O sea Porque Para regresarte Hay que tener unos huevotes Imagínate Va llegando a su casa Llegué amor Eh Hijas Llegué Eh Y no me moleste Me molesta la cabeza Acabo de coger Y si llega su tía Me hablan Que ocupo hablar con ella Acabo para que me escondo Si ya saben que pedo Esos son huevos No creo que haya pasado eso Y tampoco creo Que el señor Se haya ido A la casa De Mireya Porque Todavía no llega Todavía anda corriendo Por toda la república Mireya Anda por toda la república No creo que haya llegado Estados Unidos Vení de pedo Porque si es hueva Si es hueva Pero le falta visa O sea De verdad No, no Te tuercen los gringos Que no eres huevo natural Y de A la chingada Pinche mexicano O sea Te regresan No creo que haya pasado eso Lo que si creo Es que Don Mireyo Se regresó al motel Pues ya había pagado O sea Uno cuando va a esos moteles Le invierte O sea Le compras la habitación La de 12 horas Y a veces nomás La ocupas 3 minutos Te sobra un chingo de tiempo Yo creo que Don Mireyo Se regresó Porque compró El paquete completo La habitación Con jacuzzi 12 horas Tuvo en medio Este columpio Del amor Me sevillar Pa jugar con el palo Y las bolas O sea Alberca No, no mami Y todos los carnales Pornos abiertos Entonces El hijo Mejor me regreso Porque uno le invierte Cuando vas a esos moteles Y más Si inviertas a tu nalguicuñada Yo siento Que Don Mireyo Debió De tener la pelea Para defender El honor De su amada Porque No puede permitir Que sus hijas Le hablen así a su tía O sea Que educación Le está dando O sea Debió decirle En ese momento Tranquila Cabrona No le hables así A tu tía Me la estoy cogiendo Respetala Por favor O sea Porque de verdad Si yo le hubiera hablado así A mi tía Enfrente de mi papá Callate el hocico A mi me suelta un cachetano A mi papá Entre ceja y oreja Ay ese lo cico Cabronito Respeta a su tía Que también Me la estoy cogiendo O sea O no tía Y ahí iba a perder Perdón tía Perdón tía De nada mijo Literal Porque yo sé Que es un peo familiar Pero neta Estamos juzgando Además al señor O sea Todo le está echando La culpa Que el señor Que es bien Que le vale madre Que tal Si la hermana De Mireia Es gemela Mireira A lo mejor También se oxigenó El pelo A lo mejor Usan el mismo tinte O sea El señor Se confundió Güey Es normal O a lo mejor Ahí en Torrón Es normal Darle a la cuñada Ya ves que aquí en Monterrey Le dan a la prima Pues ahí en Torrón A la cuñada Ya ves que dice el dicho A la prima se le rima A la cuñada Se le haga Mañas que tiene la gente Mañas Ahora lo que si me dejó Muy preocupado Es que al final Del video Una de las muchachas Que no saben el video Pide una ambulancia Para quien chingado Será la ambulancia Ahí Para Mireia Que a lo mejor Se le subió el azúcar De lo culia que andaba Nomás le había andado Una coca Y se alivianaba Porque la coca Cura todo el pedo Se te subió el azúcar Una coca Y te alivianas O a la mejor Era para el frío Corazón del papá Que se estaba Descongelando O a la mejor Para la hermana De Mireia Que le dio El patatibus Pues está viendo Que se están pisando Esas hermanas Era yo Pendejones No sé O simplemente Era para la chonchita La gordita Que andaba tirando Putazos Porque se ve Que lo ocupa Te lo juro Te lo juro Que si yo fuera Para médico Y llego Al pedo A la primera Que le doy atención Es a la gordita De negro A huevo Es la que más ocupa Pues colesterol Los triglicéricos Por todo Y lo imagínate Bajo mucha presión O se me va a ir La gordita De verdad Ojalá y se arreglen Las cosas Porque que mal pedo Que los problemas Familiares Se ventilen O sea de verdad Ojalá y se arreglen Porque una Ya viene el día de mayo O sea Que incómodo Va a ser Estar ahí Con la familia Y lo es En casa de la abuela Todos ahí Todos incómodos Ojalá y se arreglen Ojalá Laura en América Vea el caso Y les regale Un carrito Sandwichero O le de una beca A Mireia Para que sea atleta De los 100 metros planos En las olimpiadas No sé O a lo mejor Que la Rosa Agua Lupe Vea el caso Y les haga un capítulo Completo Que Mireia Salga de Mireia O que Forrest Venga y visite a Mireia A ver quién gana Que se vente a una carrera Por toda la república A ver quién se cansa primero No sé Pero el pedo Es que se arreglen Porque qué mal pedo Ver una familia Tan unida Que se comparten Todo Se dan Todo Peleando Ahí les dejo Un monólogo más Espero les estén gustando Mucho estos monólogos Si les gusta Compartan el video Recuerden suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Le avise Cada que subimos videos Y nos vemos En otro monólogo De Alan Saldaya Estamos invadiendo De comida china En los centros comerciales Acá centro comercial Que voy yo Hay de huevo Tres locales De comida china De huevo Lo que tengo conociendo La comida china Nunca he comido Primero por qué No me inspiran confianza O sea tú vas pasando Y tan chinito Con un palito Y dormido el pendejo Yo si le dije Alivianate Jalá Alivianate Pero tienen un gato dorado Bien bonito Que te habla Que te hace Ven Come comida china Ven Y uno se pelea Con el gato Como si el gato Estuviera vivo Y le haces No El gato Sobre es joto Ven Yo siento que el gato Me hace Ven güey Y ya cuando te acercas A estos güey Les vale más el arroz Como que el arroz Es el gancho Te empiezan a servir Arroz a lo pendejo Tú a Dani Les pides algo Y ya te están dando arroz Bienvenido Alos Más alos Hasta la mala alos El alos Es la onda Pula vitamina Pula vitamina Más alos Oye yo le apuntaba Eh el agridulce Acá es el pedo Con el alos Aquí estamos Alos Más alos Y el gato Échale más Échale más Oye ya no aguanté Güey le agarré la cuchara Le dije Estuvo puto El vato se encabronó Abrió los ojos Hola por mamón Más alos Nomás por mamón Nomás por mamoncito Más alos Pa que cagues alos En la noche Pulo pinche alos Otro plato Por mamón Este otro plato Por mamón Y el gato Con las dos manos Por mamón Échale Por mamón Ya que se cansaron Entre el gato Y el chino De hacerme bullying Me dice el cabrón Ah Va a caler el camalón Y yo sí güey Porque puro pinche arroz Como que no güey Dos pinches camarones Me echó güey Y güey Échame más güey No Más alos Pa que llenen Más alos Pues que desmadre Trae el nodal Y la Belinda Ahí en redes Diciéndose cosas Que si el anillo Que si le prestó Que si no le prestó O sea Traen un pinche Es más la otra Ya salió de mamona Con las fotos Para mamonear el anillo Ahora es su pinche pedo Lo único que me llama La atención de este pedo Es que si Belinda La mismísima Belinda La protagonista del sapito Que famosa güey Es guapa Talentosa Cantante Es actriz Bueno Pero es famosa O sea Ella con todo eso Pide dinero Que nos espera A nosotros Los simples mortales Las masas Mejor llévame Tú Jesús Ya Pa que Pa que ando Dando lata aquí Porque Mexicano Que se respeta Mexicano Que pide dinero Es un círculo vicioso Todos los mexicanos Pedimos dinero Yo A mi edad Le pido Y no a mis papás Papá dame dinero O sea A mi edad Y si no tiene Voy y le quito De la pensión A mi abuelita O sea Que es un círculo vicioso Mi vieja Me pide dinero A mi Mis hijos Le piden dinero A mi vieja Mi vieja Me vuelve a pedir dinero Amigo O sea Es mas Si mi vieja Me quiere regalar Algo de cumpleaños Me vuelve a pedir dinero Amigo O sea Es un círculo Es mas Si mis hijos El día del padre Me quieren regalar algo Le piden a mi vieja Y mi vieja Me vuelve a pedir dinero Amigo O sea Todos nos pedimos dinero Es mas Si yo voy a la escuela Y mis hijos Le digo Edúquenmelo por 6 horas No hay un pinche día Que no me piden dinero Ahí O sea Todos los pinche días Piden algo Los días festivos Es mas Los días de asueto Que no van Para que piden dinero Si no van Los pinches huercos En vacaciones Los niños andan De vacaciones Y me cobran La mensualidad Mis amigos Me piden dinero A mi Y yo les presto Porque son mis amigos Obviamente Son mis amigos Cuando yo les pido el dinero Se sorrean Me bloquean Que soy bien mamón Que si me fijo En el pinche dinero Que la amistad No vale Unos cuantos centavos Pinches mamones Si mis hermanos Me piden dinero A mi Obviamente Yo les presto Porque son mis hermanos Cuando se los pido Se sorrean Ya no se acuerdan Que el dinero Que entre sangre No nos cobramos Que si no me acuerdo Que compartimos La misma matriz Que veníamos En el mismo huevo O sea Ah nomas Por eso No sienten La obligación De que me tienen Que pagar Culeros Ahora Cuando le pido A un wey Que me rente una casa Obviamente Me va a pedir Dinero a mi Que hago yo Pues me sordeo No le contesto Lo bloqueo Cuando viene No le abro Apago los bocos Al cabo Se que si me demanda Va a tardar Como dos años Y mientras me quedo El posesionario Ahora Que si viene Le pido Al de la luz Que me de la luz A mi Obviamente Me va a pedir dinero Por eso Va Y yo Pero no me va a pedir mucho Pues como yo pongo Chango Diablito No me va a pedir mucho Cuando si le pido A copa Le pido un refri Ahí si copa Durante las próximas Dos décadas Se va a dedicar A pedirme dinero A mi Y eso Si no me retraso Ahora Cuando voy Y le pido Dinero a mi patrón Pues mi patrón Me lo preste Porque es mi patrón Y me lo va a cobrar Cuando me lo cobre Yo lo voy a decir Que me dé chance Que mi abuelita Está mala Que no le han pagado La pensión Que se me juntó La renta Que llegó un chingo De luz Que todavía no acabo De pagar copas Que mis hermanos No me han pagado Que ya no les hablo Que mis amigos Ya no tengo amigos Porque también me deben dinero Es más Que ya le fui pidiendo Dinero a mis papás Y ellos le pidieron A mi abuelita Que tampoco tenía Y porque todo mexicano Que se lo respeta Pide dinero Y todo fuera más fácil Si mi papá Fuera Cristian Nodal O mínimo Que me esté llevando Ahora Belinda No es tan mala Solo quería Quitarse Para la muela El juicio Para que no la juzgaran Pues tú tienes lana O sea Nodal ¿Cuánto es? Cuatro millones Para ti Chinga de madre Dos discos Lo avientas Hasta en uno Cabrón O si te gastaste En un pinche anillo O sea No llenaste No es nada Para ti Belinda no es tan mala Ahora Belinda sabía Y estaba consciente Que te tenía que pagar A lo mejor Como Coppel En abonos Abonos chiquititos O no sé O con Cuerpomatic Pero te iba a pagar Sabes cuánto crédito Tenías Con cuatro millones Sabes cuántas veces Te ibas a cobrar Con Cuerpomatic Con intereses Cabrón O sea Porque debes de entender Nodal Las nalguitas Cuestan O sea No son de agrapa Donde te las andan Regalando Pa' ir O sea Ahora Si es una nalguita Pues obviamente Tiene su precio Ahora Si la nalguita Es güerita Pues cuesta más caro Si la nalguita Es güerita Y está paradita Está más caro Ahora Si la nalguita Es güerita Está paradita Y es cantante Y canta Eso sale más caro Ahora Si la nalguita Es güerita Está paradita Canta Actúa Y es famosa Eso sale más caro Ahora Si la nalguita Es la Evelinda Uy Cuatro millones Te fue bien Güey O sea Esas son caras Y eso que no le cotizaste El sapito Güer Porque Ese es otro precio Güer Las nalguitas Cuestan Así que Si no quieres gastar En nalguitas Pues cómprate Una muñeca de tapos Una No sé Una Una Barbie sirvienta O O una Britney Güer Esas que Pinchonas Güer Del plástico Que se aguada Güer Güeras Pero floja Bueno Le vienas arreglado Los dientes No da ¿Para qué estás peleando Por esas mamadas? Andabas con Belinda Güey O sea Chinga Es Belinda Cabrón ¿Qué te costaba Arreglarlo? ¿Para qué la quieres Chimuela? O sea ¿Para qué la quieres Ahí toda Toda cucha Como la chimotrufia? O sea Arregla los dientes Güey Que se vea bonita Que A mi vieja Se ve chula Güey O sea Un vato Güey Cuando un vato Güey Presume esas cosas Güey Aquí Es más Cuando la vienas Lleva al dentista La subes Ahí está Aquí Arreglándole Los hicos A mi vieja O sea Uno lo presume Con orgullo Güey O sea Es más Hasta que le ha Dignado a su papá Aquí Manteniendo a mi suegra Porque la quiero Gracias por darme Una hija tan chula O sea No sé Güey O cantas una canción Esta canción Va dedicada Para mis suegros Y Mañales de pocito No sé Güey Te hubieras visto bien Güey Pero Ah no Es más ¿Quién te iba a cuidar Los niños? Si tenían Belicillos O nodalcillos ¿Quién te los iba a cuidar? Por la suegra Güey La suegra Te iba a cuidar Los niños Para que tú te fueras A chingar en la gira Güey O sea Pues ni modo Que tus nodalcillos Vean a su mamá Chimuela Güey O sea Te hubieras Arreglado Los hicos Te hubieras visto bien Carnal Acuérdate Hay una frase Muy importante Si quieres a la agorita También quieres a los suegros O sea Si mantienes a la agorita También mantienes a los suegros Ahí les dejo otro monólogo Espero les estén gustando Muchos estos monólogos Que estamos haciendo Para usted Si les gusta el monólogo Denle like Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Le avise cada que subimos videos Y escriben en la caja de comentarios De que otro monólogo Quiere que hablemos Y nos vemos En otro monólogo De Alonso al daño Perdieron mis tigres Y mira De verdad Yo soy tigre de corazón Y cuando pierden mis tigres Porque no dan el kilo En el estadio Ok Lo entiendo Cuando pierden Porque no están comprometidos Porque se desconcentraron Porque se apendejaron Yo lo entiendo Pero perder Perder en el escritorio Por una apendejada Del director técnico No Eso si no mames Pinche piojo No mames Eso si me emputa Porque de verdad Mira Sabes lo que perdí Pinche piojo No tienes ni idea Yo aposté a mi equipo O sea Aposté Primero El dinero Que no tengo Me aposté La quincena Me valió Más el pedote Que me va a meter Con mi vieja Cuando sepa Que no voy a pagar La renta Cuando no voy a pagar La luz Cuando no le voy a dar Para el chivo No sabes No sabes En el pedote Que me acabo de meter Me voy a quedar Pelón Sabes Cuantos chistes De pelones Me van a hacer Por tu pinche Pendejada Sabes Ojalá y no me haga Freezer Y me elimine Pendejo Me voy a confundir Con Crilion Por tu pinche Culpa O sea Ahora también Hasta mi dignidad Me voy a vestir De mujer Porque perdí Y voy a andar Corriendo en pelotas Por toda la macroplaza Y gritando Arriba Por tu pinche Culpa Pendejo Y todo ¿Por qué? Porque el señor Piojo Cara de papada O sea No sabe Distinguir Entre un extranjero Y un mexicano ¿Cómo? No vas a saber Pendejo Si eres chilango Cabrón No me voy ¿A poco no sé? Te enseño Mira te enseño Pendejo ¿Cómo identificar A un mexicano? Dale picante Dale picante Si no llora Es mexicano Es más No sé Mientale la madre Mientale la madre Si te contesta Es mexicano Es más Puedo entrenar El lunes temprano Si no llega a jalar Es mexicano Es más Si le prestas dinero Y se enoja Cuando se lo cobras Es mexicano Si mantiene hijos Que no son suyos Es mexicano ¿A poco has visto A Guiñac Manteniendo un Kevin Un Iker Un Brian Pues no Pendejo Porque esta Es francés Y que tienes que hacer Pendejo Poner cuatro Que mantienen hijos Para que no hagas Unir En la acción Pendeja Y como no La voy a hacer De pedo Pinche piojo Si yo soy Tigre Corazón Porque yo vivo Como tigre Hago de pedo Como tigre Trabajo Como tigre Como como tigre Cojo Como tigre Es más Yo inventé El salto De tigre Tengo un cobertor Con un tigre Como sucaritas En la mañana Es más Si yo me quito Esta camisa Abajo Parece un tigre Por las estrellas Pero parezco tigre Porque soy un tigre Es más Amo tanto a Guiñac Que como papas De la francesa Por él Como pan francés Por él Es más En lugar de decir Si digo Gui Por él Porque el Tuca Guiñac Y yo Somos uno solo Uno jugando El otro dirigiendo Y yo apoyando Porque yo soy Tigre Corazón Ahora te estamos Invitando A uno de los mejores Equipos De las últimas décadas Estás dirigiendo Uno de los mejores Con un campeón De goleo Con un campeón Mundial Con la mejor Nómina Dale cuenta Que te estamos Dando un Ferrari Y lo estabas manejando Como si fuera Un pinche Ocho pendejo Échale ganas Pinche piojo Nomás Como cuando estabas En el América Allí así ganabas Campeonatos Allí así Piojo Piojo Aquí andas muy pendejo Yo sé Que no estás En tu ciudad En México Yo sé que tú eres Chilango Y eso de ser Chilango No es gripa No se quita No que mañana Te tomas un nex Estornudas Ah ya no soy Chilango No wey Ese pedo Lo traes en la sangre En el ADN Pero entiendo Una cosa wey Si vas A manejar A mis tigres Al equipo De mi corazón Te tienes que Hacer un tigre Wey O sea O regiomontano Un regiomontano Que te pongo Papi Que ocupas Para sentirte Regiomontano Tengo una carne asada Wey Te doy Te cate Like wey O cogete una prima Wey O sea El pedo Es que te sientas Regiomontano O si no O si tú eres Muy chilango Pues te traigo Cosas de chilango Wey Para que te sientas A cómodo No sé Una torta de tamal Con champurrado O cuando vayas A salir en tu carro No te dejo que lo saques Dos días a la semana Que no circule Wey O salte a robar Wey Si quieres eso Salte a robar Wey Ahí las piezas Es que te robes Las vendes En Pablo A la Garza O sea El pedo Es que te sientas Cómodo Para que ganes Campeonatos Para que des el 100 Porque mira Si no le estás Echando ganas A mi Me haces desconfiar Porque desde que Llegaste Desconfío a ti O sea No es como que Uy confío un chingo En el piojo O sea Eres chilango Hay dos cosas De las que no confío En un chilango Y un americanista Y tú tienes Las dos putos O sea Tú tienes Las dos O sea No confío Ni madre En ti Wey Se me hace Que en tu papada Has de estar Escondiendo Algo malo Ahí wey Porque por algo Te dicen el piojo Culero O sea No es porque Andas brincando De perro en perro La chingada No Algo hiciste Es más Si para que Los mismos americanistas Wey Que son chilangos Como tú No confían en ti Es porque algo Hiciste culero Algo hiciste Así que échale ganas Wey Porque el tucate Dejó la vara Alta Wey Ok Porque mira Esa pendejada Que hiciste La alineación Wey Mira Si perdíamos Por esa pendejada Wey O sea Perdimos Perdimos Que bueno que perdimos Pero perder Por alinear Por alinear A nuevos extranjeros Mira Te hubiéramos Mandado A chingar A tu americanista Madre Wey O sea De verdad Eso si nos hubiera Dar Nos ibas a robar Una final Pendejo O sea No 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 Mames Wey Así que Ponte las pilas Cabrón Porque aquí Piojo Que no sirve Piojo Que enchinamos O sea Te voy a estar Checando Wey El próximo Torneo Te voy a traer Bien Checadito Wey Ahí Y cuando la cagues Te voy a estar Cagajo Pa' que te cale Puto Dime O al chile Dime O al chile Háblate al chile Pinche pijo Quieres jalar Si no pa' mandarte Chingar a tu americanista Madre O sea De verdad Pa' mi Que eres un pinche infiltrado Que nomas Está haciendo Que mis tigres No ganen Wey O sea Porque si te veo En los pinches programas Ahí si le echas ganas Puto Ahí si sales Con madre O sea A mi Dime Porque Siento que eres Chilango Wey Siento que Le estás robando La garra A mis tigres Que le estás robando La pasión Wey La entrega El compromiso Wey O sea Le estás robando Lo francés A guiñac Wey O sea Es más Que raro Wey Nomás llegaste a Monterrey Y se acabó el agua Ah No mames Wey O sea Si te vas a robar algo Róbate mi corazón Como se lo robó El tuca Pendejo Ahí les dejo Otro monólogo Espero les estén gustando Mucho Estos monólogos Estamos haciendo Para ustedes Si les gusta Suscribirse al canal Active la campanita De notificaciones Y recuerde Que nos vemos En otro monólogo De Alan Saldaña Por ejemplo Me han bendecido Con créditos Muy importantes Hace poquito Me hablaron De Que tenía un crédito Autorizado De 90 mil pesos Me compré una tele Grandota No de las Las curviadas 90 mil pesos Me costó la tele Y no porque tenga dinero Lo aclaro Sino porque Me hablan los de American Express Me dijeron Es que usted tiene Un crédito por 90 mil pesos Le dije tenía Dijo no tiene Dijo no tiene Le dije tenía Entonces los va a partir Su madre Que me prestas Si ya me conoce Quien les manda Autorizaron Se apendejaron Yo no tengo dinero Para pagarle Tienes de aquí A que llegue A Soriena Para cancelar La tarjeta Si no Ya te la pelaste De hecho madre Me fui a Soriena A comprar la tele Porque pensé Dije Compré la tele ahí Me dan punto Saco mi casa ¿Ustedes de acuerdo Que cuando la vida Te bendice con dinero Que nunca has tenido Te pones mamón Yo andaba como Como romano Caminando Más así Pasé por el COPE La 22 de 500 Chega tu madre Llega a Soriena A ver mamón Así era Llegué con el chavo Electrónica Le di la mano Para que me la besara Dije te vengo A cambiar la vida Dije bájame la tele Grandota que ella Dijo la de 90 mil pesos Le dije Todo el dinero aquí O en casa Mamón que andaba Eso que era crédito He tenido billetes Lo cacheteo El pendejo Hasta que me canse Que te encargo La tele Grandota Bájamela Eh Caja 2 Y me llevas Un paquete de calzones También Una vez Me fui para la caja 2 Oye me saqué de onda Porque cuando llegué A la caja En la mañana que entras Solían a los paqueteros Eran niños Cuando salía Estaban viejitos Dije pues ¿Cuánto pinche tiempo Me tardé ya? No mames No me gusta Que me empaqueten Los viejitos Porque se les olvida Que ya les di Se te quedan Mira así ya Ya le di Oiga Dijo No me acuerdo Dije Pues no mames Pague mi tele Y ahí estaban Los viejitos Cargando la tele Yo venía bien mamón Los viejitos Venían con la tele Ya te les motivaba Eh No cumples con la pensión Chíñale cabrones Quieren dientes nuevos Échenle ganas El Gerber cuesta Puuu Llegué a la entrada De Sorienda Me di cuenta Que no traía nada De efectivo Nomás traía El dinero de la tarjeta Dije ¿Quién me va a ayudar Con la tele Ahí fue cuando Cambié de actitud Con los señores Dije Papá Don No me van a ayudar Con la tele Para tu casa Ahí tengo un Gerber Vamos Me van a chingar Con la tele Y voy con la pinche tele Cargando Llegué a la casa Y mi mujer Se puso histérica Me vio entrando Con la tele Luego lo empezó A hacer de pedo ¿Qué chingaste? No meteme Con un chingado No meteme Con un chingado No te mamá Y todo Y no te ¿Y con qué chingado? No te mamá Y la tanda pendejo Y la tanda No meteme mal Con qué chingado? Mamá está mala Mamá está mala Con un chingado No meteme No te mamá Y ahora no me ha bajado ¿Cómo la mamá? Para que no me dices De pedo Agarré el paquete de calzones Que había comprado Y se lo aventé Dije que Para que no me andes diciendo Que primero me compré calzones Cabrona Un putazo Me costó esa mamada Pero déjame decirte Que la tele Con un ojo Se ve bien Mamalona la tele Siempre que perdemos Un ídolo güey Ya se está Cocinando otro Porque yo vengo De perder a dos De mis mejores ídolos En las peleas En las peleas Que dijeran Primero Me vencen al maestro Alfredo Adame Al mejor karateka Que se ha parido En México Este güey Estaba al nivel De Bruce Lee La chingada Jackie Chan ¿Y por qué fue vencido? Por un piquete de nudo Güey O sea Por un piquete de orgullo Güey O sea Le vaciaron la bodega De frijoles Güey O sea Le reempujaron Las lombrices Güey O sea Ni él se lo esperaba Güey Luego Me vencen Al pelirrojo Invencible Güey Al campeón De campeones Al canelo Y no lo venció El ruso Güey No Lo venció Las rusas Que estaban sentadas Güey Porque Neta Güey Yo digo Que se imaginaron Las rusas Güey O sea Haciéndole Unas rusas Pero lo apendejaron Güey Pero bueno Se estaba cocinando El próximo campeón Güey En un lugar Donde no te le esperas En el instituto Politécnico A un maestro El maestro Alfredo El Peter Lira Güey Este güey Es el nuevo campeón De Street Fighter Güey Este güey Ese güey Es más Le ponen un carro Güey Lo desarma Putazos Güey O sea Le ponen a A romper barriles También güey Se lleva el bonus Güey Este güey Este güey Te gana en perfect Güey O sea Este güey Porque Todos los que hemos olvidado Sabemos güey Sabemos que Esa pelea güey Parece intro De Street Fighter Güey O sea Cuando todavía no le echas el peso Y luego Se enfrentó contra un joven Güey El maestro Se enfrentó contra un chavillo Que tenía todo para ganar Joven Fuerte Ágil güey O sea Y lo venció güey O sea El maestro Lo venció güey Qué bueno Que era Maestro de ingeniería güey Porque donde ha sido karateka Me lo mata güey Al güerco Me lo mata güey Ahora Yo no sé güey El vato Qué técnica tenga Pero es ingeniero En mecatrónica O sea El vato pelea Como autobot güey O sea Se vuelve un desértico Lo desarma Putazos güey O sea Ahora yo no sé Si está bien O está mal No me voy a meter En esos pedos No sé si está bien Que un alumno Le pegue un maestro Que un maestro Le pegue un alumno Me vale mal Pero hay que reconocer Que hay maestros güey Que dentro de sí Dijeron Eso güey Eso güey Porque hay alumnos Que se merecen Que les partan Su madre güey Se merecen Y obviamente Como yo no puedo Hay tal maestro Lira El piter güey Que se avienta Un tiro Ahora no sé De qué se admira La gente güey También la gente Se admira mucho De que Ay cómo es posible Que un maestro Le haya pegado Un alumno A ver A ver Es un señor De 50 años No mames Ese güey Educa Enseña matemáticas Enseña historia Güey Química A putazos güey A putazos Como los de antes A putazos güey No aprendes güey ¿Cuál es la forma De la del agua? Ah no H2O Putazo güey Estoy sorprendido Por esto que pasó Y más Por cómo ha cambiado Nuestro sistema educativo Porque antes Yo me acuerdo Que los maestros Si te pudieran educar A putazos güey No pasaba nada güey Te daban con el borrador Con la regla Pelliscos Coscorrones güey O sea no mames Antes no había pedo Ahora no sé Qué tantos cambios Le hizo Peña Nieto A la reforma educativa güey Que ya no se puede güey O sea ya no le puedes Pegar al huerco güey Cómo en los tiempos Del Baster Gordillo Se podía güey Ah porque no me digan Que esa maestra Con esa cara güey No te enseñaba putazos güey O te ponía manzanitas güey O sea Nada mames Esa pinche vieja Se te aparecía Hasta en los sueños güey O sea Ahora Hay que reconocer Que hay maestros Que si le quieren Partir su madre A los alumnos güey O sea Hay que reconocerlo Algo le tuvo que haber dicho Este pinche huerco Al profe Peter Pa' que se encabronada güey Porque neta Hay maestros que si le quieren Partir su madre alumnos A poco no Ahí está El profesor Girafales A poco no Le quería poner unos putados A Kiko güey O sea Desinflar los cachetes De marrana flaca A putazos güey Pero no podía güey Porque quedaba mal Con la doña Florinda Y luego quien le iba a dar café O sea Ahora A poco no El profesor Javier No quería salir corriendo Cuando Wanda lo quería echar O sea A poco no Se quería ir hecho mal Más que no pudo O a poco no El maestro limpio güey Cuando entras a la casa Le da un putazo A tu nariz Hay maestros que si güey Que si le quieren Partir su madre A los alumnos Pero algo Pero todos se tienen Todos guardan la línea Y dicen Por esto no lo hago güey Pero este maestro Peter Le valió madre Le tuvieron que decir Algo cabrón Para que se la rifara Y perdiera su jale Porque lo corrieron güey O sea Lo chisparon güey Y ahorita Que bueno que lo corrieron güey Porque ojalá el canelo Lo contrate güey O sea Lo contrate Guardaespaldas güey Para cuando le salga un ruso Pues tenga quien defenderlo Dicen las malas lenguas güey Que el alumno llegó A intentar Sobornar al maestro Peter Diciéndole Y exigiéndole Que cuánto le cobraba Por aumentar la calificación Obviamente Obviamente El maestro Que se ve a leguas A través del video Uno se da cuenta Que es un maestro honrado De principios De valores güey Sería una persona Honesta Culta Preparada Pues le dijo Que no güey Que él no se iba a prestar A estas cochinadas güey Y trató De explicarle Al alumno Cuál era el camino Correcto Hacia la educación Que la educación Que la educación No se compraba Cuál era la honestidad Los valores Los principios Pero como el güey Costaba de cagar palos Pues le tuvo que partir Su madre Para que entendiera Ahora Ponte en el lugar Del Peter O sea Pobre maestro Lo acaban de cambiar De presencial De línea A presencial Ahora Tiene que salir Se ve güey Que el vato Iba vestido Como si estuviera En su casa Yo me imagino Que hasta se le hizo Tarde güey O sea No le han de ver Echado lonche O sea El vato Trae cara De que no coge Güey La cara que trae Se ve que no coge Todos los días Que no le pagan bien Porque no O sea Que tiene que dar Clases de 45 minutos Y aguardara tanto Pinche huerco Pendejo güey Pues obviamente Explotó el güey O sea Viene este pendejo Le dice que si quiere Un soborno Pues reparte su madre Güey O sea ¿Por qué? Porque nomás le ofrece 100 bolas güey O sea Las calificaciones Son de mil Y de botellita papá O sea Mínimo una manzana 100 pesos Métete tú 100 pesos Por el culo güey Y reprueba Por puñetas Ahora güey Yo vi el video Güey Y neta Neta Al chile Que si no me dicen Que el vato Es maestro güey No me la creo Porque el vato Parece todo menos Maestro güey Yo pensé Que era un indigente Güey Peleándose contra un alumno O no sé güey Un vato Que le va a los pumas Güey O a lo mejor Si era maestro Pero albañil güey O sea El vato güey Porque nunca pensé Que jadara en la escuela güey Y si lo llegara a considerar güey De seguro pensé Que sería el conserje güey Al chile güey El conserje O no sé güey A lo mejor si era El maestro Pero de educación física güey Porque No mames güey No parece maestro El vato güey Ahora Eso sí Hay que reconocer güey Que qué buena pelea güey Estuvo entretenida Cada round Lo disfruté un chingo Tuvieron más chidas Que las últimas del canelo O sea No mames El alumno no era Ningún costal de papas güey O sea Sí se aventó un tiro güey Creo que este vato Se acaba de convertir en un ídolo Para mí güey Como un tipo vengador güey Un superhéroe Porque había un policía güey Y le valía más Un policía güey O sea Le valía más Y se aventaba el tiro O sea Este güey Nos va a defender Si algún día Tenemos un peligro Ahora ¿Quién podrá defenderme? ¡Yo! El maestro Peter del poli No contaban con mis clases No sé güey Este güey Es un ídolo mexicano Es más Voy a mandar una propuesta Al gobierno Quiten a Benito Juárez A chingar su madre El billete de 500 Y pongan al Peter güey Al cabo Ni se van a dar cuenta Está igualito Ahí les dejo otro monólogo Espero Que les estén gustando Mucho estos monólogos Que hacemos para ustedes Si les gusta Suscribanse al canal Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos En nuestro monólogo De Alan Saldaña También me invitaron Un programa Que se llama Comedy Central Fue un honor para mí Haber ido a ese programa Porque es un programa Que se pasa en toda América Latina Para la gente que tiene cable Yo sé que en América Latina No todos tienen cable Pero los de la Mara Salvatrucha Ya me conocen Me hablan Alan queremos que vengas A Comi Central Dije donde es En México Se me acordó La genial idea De comprar boletos En Viva Aerobus No lo hagas Mejor vete a pie Al Chile si llegas Dos horas antes Para no dormirme Quise comprar un café Pregunté Donde hay un auction Se ven Dijo uno verde Le dije verde El Starbucks Me metí Pendejo Ahí estaba formado Con mis 15 pesos Nomás así Y un chingo de gente formado Y usted si era de a 15 Por chompa Si es negocio Yo me sacaba una con Dije señor Y también de un café Dijo ¿Cómo no oiga 45 pesos? Le dije ¡Hora! Pues si nomás Más a mí No me pichato la fila ¿Para qué me vence el el litro? Muchiquitito Para mí es más al el litro Échale 15 pesos de café Lo que traigo La espuma A chingar su madre Es más Échale 10 bolas de café Y 5 de espuma Para amarrar Dijo la señora Entonces va a querer el 20 Y le dije Ándale El de 20 Échame ese 20 para acá Dijo Ese vale 65 Le dije En tu pinche mundo Al revés cabrón Dime que hay que venir Marihuana para entenderte Pues aquí el mediano Salto es grande Chico Y mi pito ¿Qué? Dijo Es lo que vale el café Oiga 65 pesos Le dije ¿Y si le están ganando? Si es negocio Digo Para invertirle Dijo No oiga Y le vamos a poner Su nombre en el vaso Yo mire que detalle Póngale pendejo Para que se me quite Para que se me quite Andale a comprar un café Usted Póngale pendejo Dijo En mayúsculas Dije No sea mamona Tampoco Agarré el café Le agarré un chingo de cariño Cada que le tomaba Eran 5 bolas Dije No ni madre No le tomo we Lo abrazá Dije No se va a enfriarse Evalúa esta madre we Platicaba con él ¿Cómo también había el café? ¿Qué se siente ser negro? ¿Quieres azúcar? Azúcar Llegando a la sala Abordaje La señorita Se puso mamona Dijo El café no pasa ¿Sabes cuánto me costó pendeja? Dije Tu sueldo ¿Tú crees que voy a dejar A dejar aquí mi café? Dijo Tranquilo señor Allá adentro Le vamos a vender otro Dije Tu pendejo Otras 45 bolas Dije No ni madre Se te acabó Tu pendejo Dijo El café no pasa Y hágale como quiera Dije Nunca te han partido Tu madre Como a las 5 de la mañana Más o menos Dijo la señorita Me la han pelado ¿No jalabas tú nunca en toquí? Dijo Sí Pero me corrieron por los iconos El café pasó No me preguntes cómo Yo terminé con un huevo quemado We Ya estaba arriba del avión Y me tocó En el avión Sentarme en el asiento Cómodo que tienen los aviones Porque los aviones Tienen asiento bien cómodo Que le picas un botón Llegas hasta aquí Y ya estás cómodo Aquí no Pero aquí No mames la comodidad O sea Aquí no Pero aquí Me orgasmeo La pinche comodidad O sea El cuerpo humano Está diseñado Para estar cómodo En esta posición Porque aquí Me anda Ivano chingada Pero aquí No mames De hecho Cuando estoy peleando Con mi hija Dijo Ya no quiero pelear Ahí muere Ya Llegando a la Ciudad de México Lo primero que hice Es meterme un Oxxo A comprarme un café Porque el café Que tengo en el Starbucks Ahí lo tengo guardado En la casa todavía Para que se me quite Lo pendejo Llegué al Oxxo Le dije Señorita Me tené un café Dijo ¿Cómo no? Oiga 15 pesos Le dije A mí no me andes Dándole económico Cabrona A mí no me andes Dándole económico ¿Cuánto vale el café? Dijo 15 pesos Le dije Estás bien pendeja No tienes visión No eres emprendedora Dije Tráete la máquina Vamos a venderlos Al aeropuerto Y te traes un plumón Para poner nombre A la gente que nos compre El aplauso Para ustedes Un aplauso chingón Ya conseguimos Rita Laura la abuela Laura la abuela De Nava De Nava Ah ¿Cómo estás? Estás casada Laura De Nava Ah Ya voy a acabar De jalar Te invito unos churros Ahorita nos vamos ¿Tú tienes que ser Trabajador y construido? Ah No yo soy huevón De los dos Entonces ¿Qué Laura? Yo conocía a Laura en América No Laura de Nava Mándame un beso Laura Por favor Otro 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 Laura Otro Otro Al tiro puto Mi vieja No más que me la ha Entiendo Rory a Laura ¿Eh? Laura ¿Dónde? ¿Tienes casa propia? Ya chingué ¿Tú es militar de Estados Unidos? Ah ¿Es militar de Estados Unidos? No Pues ya tenemos la visa Mi amor Ahí está Mi vieja Nada más que Bien chiflada Ahorita abajo mi amor Aguántame Déjame Acabo de jalar Porque te tengo que mantener ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? En Estados Unidos Allá en Estados Unidos Ya nos vamos Tú hablas con la inmigración Le dices que soy tu vato Que ya me hiciste la residencia ¿Alguien tiene limón? Ahorita el chicharro Alguien me va a chingar Mi amor Vamos a ser felices ¿Cuánto tiene soltera? ¿Cuánto tiene soltera? Un cuello Sí No Mi hija No Pásame una toronja No la voy a armar con un limón ¿Qué pasó? Te lo voy a regalar Porque eres mi hijo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Ya te vas a poner Sombrero de piporro? Sí mi amor Para verme guapo Para ti Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Llévate el refri Llévatelo Un aplauso Para la gente Nada Muchas gracias Por tanto cariño Gracias 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 por el sombrero Dios te lo multiplique Hermano Muchas gracias A mi morrita Que siempre me está apoyando En todos los eventos Mi ruga Que está aquí al lado Acapoyándome Mi vieja ¿Qué chingón le besa a mi vieja? ¿No la estás grabando? Celoso Cuida lo mío ¿Quieres que te compre un algodón Mi amor? ¿Qué ocupas? Celoso 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 Ahorita Mañana Mira Si ahorita anda loca Aquí chiflada Hombre Mañana va a andar Buenos días Dios los bendiga a todos Oiga No, no Pregunta Amor ¿De qué tamaño está nuestro hijo? ¿De qué tamaño está nuestro hijo? ¿Está alto? ¿Alto? Güero ¿Y si es tuyo? Hoy es 10 de mayo Feliz día A todas las madres A todas las mamis A las mamacitas A las madresotas A las madrotas Es más Hasta las chaparritas Que también son una madre Feliz día 10 de mayo Y es el día más difícil Porque uno como hijo Es el día que tiene El compromiso De regalarle Algo chingón A su mamá Pero qué difícil Es regalarle Algo chido A una señora Que se la pasó Pegándome O sea Me pegó En mi infancia En mi pubertad En mi adolescencia El día de mi boda No me metí un putazo En frente de todos los santos Güey Oye Hasta la virgen Le dio pena Nomás le hizo Es más El cristo Estaba clavado Y nomás le hizo Ay cabrón Es más El angelito Que estaba cargando A la virgen Soltó a la virgen Y se fue A su madre O sea Culiado Y se fue Es más Estoy tan seguro Y chingo Mi madre Que el día Que nací No me pegó El doctor No me dio La nalgada Fue mi jefa O sea Chingo Mi madre Fue mi jefa Aunque sea ella Chingo Mi madre Porque de verdad Hay que regalarle Algo bien Y si le vas a regalar Regálale algo Que le sirva Que se utilice Que le dé una utilidad Por ejemplo Yo pensé En regalarle Una chancla Sirve Que le regale Una chancla Cómoda Esponjadita Que no me duela Que cuando me pegue Me haga sentir bien O sea A mí Y a mis hermanos O le puedo renovar El arsenal De armas Que tiene Para educarme No sé Que le regale Otro cable Le cambie Ese cable viejo Que tiene ahí Pelón Ya que Ya ni el plástico Uno siente El cobre Mejor le regalo Uno nuevo Un otro y fácil De tres líneas O sea Que duela O un chicote Un chicote Porque el que tiene Ya no Un chicote De piel de nalga De vaca O sea Para cuando Sote O una crema Ni vea Porque de repente Ese niño Me da una nalgada De la nada Y para que no Se le lastimen Sus manitas O a lo mejor Ya está grande Mamá Le regalo A lo mejor Una pistola De postas Para que no Me ande correteando Ya está cansada Mamá Ya no puede Con una mira láser Para que me enfoque bien Porque pobrecita Ya le falla la vista Ahora Si le voy a regalar Algo a mi jefita Tiene que ser Algo chido Que me luzca Que me haga Quedar bien Con ella No sé Dije Pensé A lo mejor Le regalo Una pantalla Smart TV Esa de 72 pulgadas De las mamalonas Para cuando vea La novela Se vea chingona El beso Se vea clarito O sea Que se luzca El pedo Pero después Me acuerdo Que cuando me regañaba A mi me quitaba la tele Me escondía el control Me escondía las pilas Es más Se iba el cable Para que no la prenda En la noche Y se me pasa Se me pasa Después digo Pues es la jefa Es la jefa Es la jefa Y ella como quiera Se esmeró En sacarme adelante En alimentarme Desde su pecho Me dio Me crió Se esforzó Y dije Le voy a dar a un refri Esos chingones Un LG De pantalla Para que veas la novela Mientras está cocinando Pinche refri Mamalón Pero después Me acuerdo Que me obligaba A comer brócolis Espinacas Y todas esas pinches cosas Que saben bien culeras Y toda me dejaba castigado Y no me dejaba pararme Hasta que me lo acabara Duré días Días Sentado en la mesa Porque no me acababa El brócoli Y se me pasa Después digo Pues es la jefa Es la jefa Le voy a regalar A lo mejor Un aire acondicionado Un chingón Un inverte Eso es que Para que lo prenda Y se tape Con una cobija Porque Esos chistes Que congelan Todo Hasta el corazón Más negro De mi papá Esos climas chingones Pero después Me acuerdo Porque ella me cuidaba Ella siempre me decía Ponte suéter Te vas a enfermar Después me acuerdo Que me lo ponía Y como quiera Me enfermaba Pero bueno La jefa Es la jefa Ella se merece El cielo Ella me dio la vida Ella me crió Me enseñó valores Me sacó adelante Soy lo que soy Gracias a ella Se merece Todos los mejores regalos Pantallas Micros Refris Lavadoras Las mejores serenatas Las mejores flores Las mejores carnes asadas Unos perfumes No, no, no Le jalo la banda A mi jefa Si quiere Pero después me acuerdo Que estoy jodido Y que le voy a terminar Regalando una licuadora Que no voy a comprar Que voy a sacar Fiada en copel Y estoy seguro Estoy seguro Que cuando le dé la licuadora Me va a salir Cuero mamada Me miras dado el dinero Me sirve más Mira yo sé Que tengo una deuda Grande con mi jefa Le debo hasta la vida Así que si por favor Jefa Está viendo este video Este 10 de mayo Pues deme un estado de cuenta Para ver cuando Le voy a liquidar Oiga O sea Yo le abono Y no acabo Oiga O sea Ya estaba en la moto A cobrarme la vida Porque de verdad Mire Yo le he estado dando abonos ¿A poco no de niño No le di su fotito Con un marquito De sopa de coditos? ¿A poco no le di Un corazoncito Con mis manitas pintadas? Mira Me la pasé ensayando Ratón vaquero A ti que me diste tu vida Seis años ensayando Es más Creo que 12 con la primaria Y la secundaria O sea Y no le bajo la deuda No le hacía mandados Jefa No le hacía mandados Bueno Bueno Esos no valen Porque me quedaba con la feria Pero le estaba pagando Mira Estoy seguro Que si Coppel Me hubiera fiado la vida Ya le hubiera acabado de pagar Con usted no avanzo O sea Con Coppel Son pagos semanales Ahora Me está cobrando Una vida que tú digas Uy Que vida me dio Una vida chingona Que de perdido Dijeras tú No Pues es Me dio Desde que nací Me dio pecho Aguantó el dolor De dar pecho No Huevona Me dio De la Conazupo La leche De la nan De la liconza No estuve enfermo De diabetes No me hice intolerable A la lactosa Por su culpa Porque dijeras tú Uy Me dio una vida chingo Chingona Con un cuarto Para mí solo Para que yo estuviera cómodo Para que tuviera mi privacidad No Ahí estoy amontonado Con mis seis hermanos En una cama individual O sea Con una almohada Una pincha almohada O le dijeras tú No Me dio ropa Para mí solo Una ropa bonita Nueva No de marca Nueva No A mí me dio la ropa La de mi hermano 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 El mayor O sea Porque dijeras tú Me dio Una vida llena de lujos Con los juguetes Que yo quería Que mi Max Steel Que mi Spiderman Que mis monitos De Pikachu O sea Que mi No 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 Siempre me dijo Espérate que venga tu papá Pídele a él Y mi papá nunca llegó Desde que se fue al Oxxo O sea Ahora dijeras tú Siempre me habló Con honestidad Mi jefa Siempre me dijo la verdad Nunca hubo engaños Siempre lo que le pedía Le echaba la culpa A un pinche viejo gordo Que vive en el polo norte Que según él Se metía por una chimenea Ni chimenea teníamos jefa O sea no sé Que chingado Me está cobrando Por eso este 10 de mayo Me han ganas de marcarle Decirle jefa ¿Qué quieres de regalo? Una lavadora jefa Ay pues estaría bien Una lavadora Mijo Porque esta ya no es prime Ya me deja Todo el jabón ahí ¿Qué quiere? Un refri jefa Ay un refri Estaría bien Mijo un refri Estaría bien Porque este ya se escarcha Ya no enfría Ya no enfría Me tengo que meter Todo al congelador Porque se desaguada Un micrón no se va Ay estaría bien Mucha molestia Mijo No me jefa Le renuevo toda la cocina Si quiere Ay mijo tan chulo Qué bueno que fuiste el último O sea Ay ¿Y qué quiere? Dame una tele Una tele grandota Para que veas un novela Estaría bien mijo Pues Dios te pague eso Y te dé más No jefa No se preocupe Yo le debo más a usted Y que me marque el 10 de mayo Y me diga Oiga mijo No llego a mi cocina Y mi tele Y mi lavadora Pues qué es lo que le digo jefa Pórtese bien ¿Quiere cosas? Hágame caso Ya no tome coca Le va a dar diabetes Me duele más a mí Que a usted Me duele más a mí Que a usted Si se enferma No me van diciendo Llame en seguro mijo Porque ¿Quién se lo buscó? Le voy a decir Espérese que venga papá Para que la lleve Ahí les dejo Un monólogo más Espero se diviertan Feliz día de las madres A todos los mamacitas Recuerden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Y decirnos en la caja De comentarios De qué otro monólogo Quiere que hagamos Nos vemos En otro monólogo De Alan Zaldaya Ya vieron el video Donde Belinda reacciona Al pilín de Jordi No mames Qué manera de reaccionar Fue nata La reacción Como si en su vida Había visto Un Pikachu Igual O sea Como que decía Ese Pikachu Si da toques O sea Porque se sorprendió La reacción Fue nata Se le pelaron Los ojos Mi hermano Una emoción Así como cuando Charlie encuentra El chocolate De Willy Wonka Hace cuenta Así de emocionada Estaba Es más Como cuando Armando Ve bien buena Betty la fea Así de sorprendida Es más Como cuando El gol Un beso anillo Mi precioso Mi precioso Es más Como cuando Te ganan la lotería Mi hermano Que sabes Que te va a ir con madre Pero te van a chingar Con los impuestos Hace cuenta Así vio El Pikachu De Jordi Porque la cara De Belinda Fue como que De incrédula Fue como que Como que Crea que era De juguete O sea No sé Ha de ser Matel Esa madre O algo No sé Pero Hace cuenta Como cuando Va a sacar Se la saboreó Porque neta Se la saboreó Como cuando Va a sacar Ase mamá Y te sirven Un pinche Platote Comida Así grande Que sabes Que va a estar Bien rico Pero no Te lo vas a acabar Y deja tú También Se asustó Como cuando Se te pierde El teléfono Se empezó A agarrar Por todos lados Así como que Tocándose Es más Le dio un ataque De ansiedad Sudaba frío Sus piernas Le temblaron Se le agitó La respiración Es más Yo creo Que en ese momento Se volvió Creyente Creyente De nuestro señor Porque se llevó La mano al pecho Y dijo Ay Dios mío O sea Ay Dios mío Porque ese Dios mío Con fe Wey Con fe Ay Dios mío No sé Si estaba Rezándole a Dios O pidiéndole Una de esas En secreta Pero yo creo Que si es más Si le entró el miedo Cuando vio Esa madresota Wey O sea Como Para que La gente que no la ha visto Es como un cable De luz pelado Que anda así Ay cuando vio Esa madresota Dijo No mames Wey O sea Le dio miedo De ese miedo Que solo te da Cuando no te baja Wey Cuando andas culiado Porque dices Estoy embarazada Así De culiado Hasta se puso La mano en la boca Para que no se le salía La baba Wey Yo pienso Yo pienso Que cuando Belinda Tenga su próximo novio Ya sé Donde le va a pedir El tatuaje Ahí Y si su novio Es Jordi Porque lo va a buscar Lo va a buscar Lo va a buscar Si tatúa Esa madre No hombre Esa madre Le cabe El nombre de Belinda Completo Una cara de ella Wey Su dirección Sus signos Odeacal Wey Sus ojos Sus piernas O sea Completa Beli Y todas le ponen Beli te amo Con 500 corazones Wey Y todas le sobran Un espacillo Para en un huevo Decir Te quiero Ahora Para todos los que No conozcan Quien es Jordi Y el Niño Polla Les explico Es muy sabido Por todo lo del gremio Que se le dice Niño Polla Porque es una persona Muy inteligente Que tiene una cabezota Aparte Es muy fuerte Porque cuando se enoja Se le saltan Las venas Y tiene unos huevotes Wey Pero unos Es valiente El vato Valiente Y además Y aparte Tiene un pitote Wey Está bien Y es normal Y botella tras botella Pero O sea Pues Lupillo Pues pasa el Lupillo Lupillo Hijo Se parece más A él Que A la polla El Niño Polla Y Giovanni Los Santos Pues a lo mejor ¿De qué le sirve Ser negro Wey Moreno Wey O sea ¿De qué le sirve Tener ese color Wey Si no le saca provecho Y Chris Angel Pues este si me decepcionó Porque Pues Chris Angel Se ve que es Chris Angel O sea Que ese wey Es mágico Me imagino Que tenía una Una varita Más poderosa Que cuando le hace No sé Wey No sé Pero no Wey Yo siento que Todos los exes De Belinda Son famosos Mucho dinero Mucha fama Pero no tenían Contento el sapito De Belinda No Algo les faltaba Yo creo que Centímetros Pero eso me pone A pensar por la reacción Yo no estoy seguro Pero bueno Yo me puedo pensar Que también Si Jordi Fuera el novio De Belinda Cállate los hijos No me la traería Cacheteando Las banquetas A Belinda Belinda Haría por Jordi Todo lo que han hecho Por ella O sea Chingo Mi madre Si no Le da un anillo De cuatro Cinco mil millones De dólares A Jordi Y en el pito Para que se case Con él O sea O no sé Se abre un olifán Y si Jordi Le debe dinero Al sap Se lo paga Sin pedo Se lo paga Es más Si se va a tatuar No el nombre De Jordi No los ojos De Jordi No no Una gallina En la espalda Completa Para cuando Para cuando Me pregunten Que pego Con esa gallina Belinda Es la polla De mi Jordi Lo que si Mi agüita Es que Esta Belinda Ya no va A ser la misma Belinda De antes Después de ver A esas dos personas O sea A Jordi Y a su polla Que los dos Los dos Tienen credencial De cor Ya no va A volver A ser la misma Porque todo Le va a recordar A Jordi Todo Si se levanta De la mañana Y pide unos huevos Revueltos Va a pensar Que son los de Jordi Va a pedir Un plátano O un pepino Ah el de Jordi O sea No lo se Va a estar haciendo ejercicio Agarra la mancuerda Ay como la de Jordi O sea Va manejando Y ve Los semáforos Que se mueven Así con el viento Ay como la de Jordi Ve los árboles Ay Jordi O sea Todo Es más Llega a la gas Y le pregúntale La gas ¿Cuánto le echo? Échame la de Jordi Cuando va Llega al estudio Y canta Tiene el micrófono Aquí Ay Jordi Todo Le recuerda a Jordi Me gustaría Me gustaría Que fueran novios Jordi Y Belinda Por favor Hazlo mexicano Belinda Te lo encargamos Tráete esas dos personas Para acá Harían una bonita pareja Y si no se puede tener No puedes andar con él Pues ya sé que tú Es muy guapa Talentosa Empresista Empresaria Hermosa Tú puedes tener Al vato que tú quieras Más que yo Si estoy seguro Que si uno Te vuelve a terminar Yo sé lo que tú Estás pensando En tu mente Y en tu corazón Si alguien Me vuelve a mandar A la ALB Que sea la de Jordi Por favor Ahí les dejo En otro monólogo De Alan Saldaña Pasó Son papas Yo sé de este pedo Y desde que Rocky Rocky wey Rocky wey O sea tú No canelo Rocky wey Aparte tú No hablas Sin chingada Que el ruso De la pelea wey Factores muy importantes Por ejemplo El primero Según mi ojo Clínico Boxístico Es que el ruso Poner mamas O sea eso sí le afectó Tiraba más putazos Que el canelo Eso obviamente le afectó Y el segundo Es que Pues Dimitri Tenía más resistencia Más condición O sea Sí Y eso que se cansó De pegarle al canelo Pero se cansó Yo sí lo vivo fiado Como que ¿A qué hora se caíste pendejo? Y el tercero fue Pues que él era más alto Con brazos más largos Más guapo Wey A legua se fue Que Dimitri Fue creado en un país De primer mundo No tuvo carencias Y chingo mi madre Si Putin no lo modificó Para empinar mexicanos O sea ¿Por qué ese wey está loco? Ese wey empina Ahora El factor más importante Que afectó al canelo Es que cuando Él estaba concentrado Peleándose contra el ruso Pues le ponen Seis wey Bien buenas En la fila delante Pues me lo apendejan O sea Hasta yo wey Si yo me estoy peleando Con un ruso En una pelea de box importante Me ponen Seis wey Delante Pues la cago Me pierdo 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 ¿Por qué? Pues porque En lugar de estar viendo Los brazos Pues estoy viendo chiches O sea Y luego desde arriba El cuadrato Se ven con madre Wey Pues chingo Perdió Wey O sea Lo entiendo Ahora Wey 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 No soy Ucrania Wey 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 Ponte el tiro Wey Ponte el tiro Wey Porque de verdad Yo estaba en la pelea Y yo estaba con el Jesús En la boca Wey Mortificado Wey Porque le estaban pegando A mi canelo Wey O sea Lo traían a putazo Y yo le estaba Chingas a tu madroski Culeroski No le Pinche putoski O sea Defiéndete canelo Y avientale a su madre Aunque sea en ruso Para que le calde Wey Pero hazle algo Cabrón O sea Te trae como costal de papas Wey O sea Defiéndete Y mi vieja Wey Al lado mío Que no sabe boxe Esta pinche vieja No sabe Me dice Lolo ¿Por qué te enojas? Si para eso lo contrataron Y se dedica A boxear Y dije No te confundas Cabrona Canelo es el canelo Antes nomás se subía Wey Le pegaba el costal de papas El costal de papas Se caía Se bajaba Y cobraba Ahorita si se la está pelando Pero vaya wey Es que de verdad Wey Yo le gritaba al canelo Que se defendiera Wey Defiéndete cabrón No sé wey Dale con la silla Wey O sea Wey Muérdele la oreja Wey Hazle algo Wey O sea Y cárgalo Cárgalo Y como que me escuchó el canelo Porque lo cargó Wey Y yo cuando lo traía cargado Dale Hazle la borracagana Wey O sea Avientalos de la tercera cuerda Wey O sea Sácalo del ring Wey para que ya no te pegue Pues no el pendejo El canelo lo bajó wey ¿Para qué lo bajas Pendejo? Te va Te van cabrón Y te va a pegar más fuerte wey Vuelvelo a cargar Ja 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 Dale Pégale en el ojo wey Dale un canelazo Pero defiéndete cabrón Ja 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 já Ja 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 Evie Yo sé que estás enojado canelo Pero te voy a pedir un favor de verdad De la manera más atenta wey No vayas a pedir la revancha wey No se te vaya a ocurrir Porque este pinche Dimitri ya te agarró la medida wey Y ese wey Desayuna pelirrojos en la mañana wey O sea A ese wey lo entrenó Putin wey O sea Ese wey Putin coge con ojos wey ¿Cómo les vas a ganar wey? ¿Cómo les vas a ganar wey? Mejor mira, si traes mucho coraje Vete al monte, agárrate unas papas Mételas en un costal Y ahí desquítate Las papas no te contestan A esas papas las puedes cargar Y no hay pedo A Dimitri no, se encabrona Les dejo otro monólogo Espero les estén gustando mucho Estos monólogos que estamos haciendo para ustedes Si les gusta, suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que Youtube le avise cada que suba los videos Déjenos un like, escriben en la caja de comentarios Que otro monólogo quieren que hablemos Y nos vemos en otro monólogo Le dan un saludo